Al final, como he estado un rato, pues se me ha quedado el cuello como un poquillo torcido así, pero no, no creo que aún es nada, no es nada. No, no, vale, vale, no, nada. Bueno, pues vas, mira, nos vas a comentar, nos vas a hacer una lectura si quieres, es decir, diciendo lo que va haciendo Doina, está ahí culesco. Vale. Es una gimnasia muy segura y generalmente no falla nada. Bueno, pues ha hecho revisador un dorsal, que es dificultad superior, otra más, con un lanzamiento. Como vemos, las masas siempre tienen que tener un movimiento, siempre tiene que estar la masa en movimiento porque no pueden estar estáticas, porque si no, está penalizado. Y la gimnasta debe ir más o menos con el ritmo de la música, no puede, o sea, ir una parte por cada lado. La idea debe haber una compenetración entre la pianista y la gimnasta. Ahora hace elementos originales, como lo que acabamos de ver en el suelo. Y vemos los molinos, que son obligatorios. Ahora lanzamiento. Con una buena recogida, así que ya tiene la dificultad. Y como vemos, el ejercicio tiene que tener una parte lenta y una parte rápida. Tiene que haber una diferencia. Dobles giros, que también son importantes. Y ha habido una salida del tapiz, porque he visto que una ojo se ha levantado una bandera, o sea, que eso significa 0,10 de penalización. Y un final muy bonito, muy arriesgado. Pero tú lo has hecho mejor. Ay, no sé, es un flotito en el juez. Bueno, ahora vamos a ver lo que dicen los juez. ¿Qué te parecen las demás gimnastas? No hablo del equipo español, porque lógicamente tú vas a tener la pasión que tenemos todos por nuestras compatriotas. Pero de las demás gimnastas, ¿qué te parece que está mejor en forma? ¿Qué te parece que está de Rumanía? A mí, no sé, pero a mí, Liliana Georgieva, es la que más me gusta, vamos. Es la que, para mí, destaca más. Después ya vienen las dos rusas, Zukaite y Galina Bloglastova. Pero para mí, la búlgara es la que tiene la mejor expresión y más rapidez. O sea, que es la que más me gusta, menos a mí. A Lina Dragan le dieron 9.50 y esperemos luego la nota de Doina Steykulescu. Y ahora vamos a ver a una de las que te gusta a ti, que es Dalina Beloglastova, la campeona mundial de la Unión Soviética, que va a actuar con Mato. ¿Tú crees que has hecho...?